¿Qué es el paso fronterizo? La gestión, tuvimos esos récords históricos de número de personas que cruzaron el puente, llegando a los 54.000 tránsitos en un solo día y realmente fue algo histórico. Exacto. Inclusive por encima de Seiza y demás, ¿no? Sí. En Misiones tenemos los dos pasos más grandes de la Argentina, que es Posadas y Iguazú. Se van alternando, hay veces que es Iguazú, hay veces que es Posadas y es Seiza, que tiene un número elevado también de tránsito por año. Actualmente sos empleado del Consejo Deliberante, aunque me comentabas, estás de licencia por la campaña electoral. Así es. Y lo mismo hice cuando estaban en Migraciones, que fue primero la renuncia por la precandidatura a senador, que después no se avanzó, pero había finalizado el ciclo. Bueno, y contame ahora de tu candidatura a Intendente de Posadas. ¿Cuáles son tus ideas para la ciudad? Más que ideas, yo pienso en una finalización de una gestión que es lo que queremos dejar para la ciudad. Una de las cosas que queremos dejar es una ciudad con mayor tiempo, con mayor vida para los ciudadanos y en este sentido presentamos un proyecto para que Posadas tenga un horario corrido, para que las personas tengan tiempo después de las 5 de la tarde, como son algunas ciudades como Buenos Aires o inclusive de Encarnación. Claro, Encarnación en frente. Que las personas no solo vivan para trabajar, sino que pasen de esa cultura de trabajo a una cultura de vida. Ese es un proyecto que, una deuda pendiente que hace mucho tiene Posadas y que tenemos que resolver con la charla, con el diálogo entre todos los actores principales en la ciudad, que tiene que ver con las actividades. Y eso me interesaría mucho que quede para todos. Claro. Otro de los... Perdón, avancemos un poquito más en este proyecto, Juan, que me parece interesante. ¿Pudiste hablar con los comerciantes qué es lo que piensan sobre esto? Cuando hablamos de comercio tenemos que analizar dos perfiles. Uno que es el comerciante empresario y el empleado de comercio. Claro. El comerciante empresario tiene diferentes criterios. Mayor diferenciación, digamos, en criterios porque tienen resuelto algunas cuestiones de movilidad, algunas cuestiones de cercanía con su empresa, algunas cuestiones de horario, porque obviamente son dueños, son jefes. Claro, son los jefes. Y la gran masa que está en el comercio son los empleados. Ellos son los que tienen que trasladarse, ellos son los que tienen temas de horario, que llegan tarde a la casa o que tienen que llegar temprano al trabajo. Y para ellos sí, la gran mayoría encuentra una solución en su vida con el horario corrido. O sea que los empleados están más de acuerdo que los jefes, por así decirlo. Es así. Los empleados y la familia de los empleados. Detrás de un trabajador siempre hay una familia que quiere que esté integrada, que tenga tiempo para la familia. Bueno, después están las oficinas, digamos, de atención. También, cuando vos decís que la ciudad de Posadas tenga un horario corrido, no solamente es el comercio, también involucra a otras... Sí, la administración pública tiene un poquito más resuelto esa cuestión porque empieza... Fíjate este tema de horarios. La administración pública empieza a las 6 y media, los estudiantes empiezan a las 7 de la mañana y los comercios a las 8 de la mañana. Es decir, que hay una falta de sincronicidad en el arranque del día y que es una cuestión que tenemos que resolver y sincronizar. El gran tema... Salvo la AFIP que arranca creo que a las 10. A las 10, exactamente. Horario de Buenos Aires, ¿no? Es así. Y los bancos que arrancan a las 8 y terminan a la 1. Son cuestiones de ajuste, de sincronización. El lugar donde más diálogo que va a haber que tener es en el sector educativo porque tenemos los dos turnos, tenemos turnos nocturnos, son tres turnos en realidad. Pero todo es ajustable. O sea, vuelvo a repetir, ciudades como Encarnación o Buenos Aires tienen horario corrido y muchas otras ciudades más. Así que esto va a generar no solamente que las actividades terminen a las 5 de la tarde, sino que en ese horario empiecen otro tipo de actividades que están relacionadas más con la vida. Estoy hablando de los gimnasios, los restaurantes, las actividades culturales que durante la semana mayormente no se realizan porque la gente no tiene tiempo. El encuentro con la familia, decís, Juan. En la familia, el encuentro con uno mismo. Eso es lo que importa, el encuentro con uno mismo. Y ahí es donde va el concepto de nuestro sublema Ciudad Sana. Es que si nosotros tenemos personas sanas en su amplio sentido, no solo en el aspecto corporal, sino desde adentro, vamos a tener mejores padres, mejores trabajadores, mejores amigos, mejores vecinos, porque desde adentro estamos bien. Me decías, tenés otros planes para tu posible gestión como intendente, aparte de esto del horario corrido. Uno de los grandes planes que van relacionados con el horario corrido es el espíritu del posadeño, que es un espíritu joven, por el número de jóvenes que tenemos en toda la provincia de Misiones, es que sea una ciudad que se movilice mayormente en bicicleta. Ah, mira. Es un medio de transporte sano, puro, limpio, que nos hace bien. Y si bien va direccionado a los jóvenes para que resuelvan esta cuestión de transporte, sabemos el costo del transporte y sobre todo la libertad que puede tener un joven manejándose en bicicleta, es una propuesta que también va para arriba. Es decir, que va para los padres, que si los padres sienten que a sus hijos están en un ambiente sano, que tienen resuelto ese tema de movilidad y se encuentran vinculados con el deporte, vamos a tener padres felices también. Pero para eso, Juan, hay que resolver también algunas cuestiones de la seguridad vial, ¿no? Seguro, seguro. Tenemos unas ciclovías en la ciudad que faltan muchos ajustes. Que tienen muchos autos estacionados sobre las ciclovías, digamos. Sí, para mí hay muchos errores conceptuales y de diseño, pero la vida de una ciudad con muchas personas que se manejan en bicicleta no pasan por más obras o más ciclovías, sino que pasa por una cuestión de cultura, de convivencia, de saber que nos transportamos personas. Que el medio puede ser una bicicleta, puede ser un colectivo, una moto, pero lo importante es las personas. Entonces, pensemos que cada una de las personas tiene un lugar a donde ir, que tiene su vida, que tiene sus ocupaciones, y que pensemos que esa persona es tan valiosa como la persona que anda en auto. Y ahí entra en juego el trabajo de la municipalidad en la armonización entre todos los medios de transporte. Exacto. Hablando de los medios de transporte, ¿tenés algún plan específico para lo que es el transporte público de pasajeros en la ciudad? Bueno, uno de los grandes efectos que va a causar el horario corrido es que las personas, en vez de tomar cuatro colectivos, tomen dos colectivos. Desde ahí cambia todo el diseño del transporte público en la ciudad de Posadas. Tenemos varias quejas de tiempo que se pierde en la estación de transferencia y arrancando por una ciudad que maneje sus horarios, va a generar todo un cambio en el transporte. ¿Ya de por sí el cambio crees que puede...? Desde ahí hay que rediseñar todo. Por eso hoy hablar de horarios de circulación de colectivos, algunos cambios, obviamente, que siempre el trabajo de la municipalidad tiene que estar atento a las concesiones, es decir, a todos los servicios que presta la empresa de transporte y sobre todo a la participación con el costo del boleto, tiene que ser algo muy activo. Juan, ¿qué pensás de...? Bueno, el reclamo, muchos de los comerciantes lo suelen repetir, de la cuestión impositiva. ¿Es posible lo que piden los comerciantes de reducción impositiva? ¿O en este momento que vive la provincia, que vive el país, es prometer algo que no se puede cumplir? Yo creo que siempre hay que trabajar en equilibrio, en un equilibrio fiscal. Y sobre todo que el pago de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones, resulte en un servicio efectivo y que haga que esto genere un círculo virtuoso en todo el municipio. Que esto genere, en realidad, más ingresos a los comerciantes. He recibido quejas de comerciantes en la zona centro con el tema del estacionamiento y me parece que hay reclamos legítimos como que haya estacionamiento libre los días sábados para que las personas vayan a hacer las compras. Todo tiene que partir de un equilibrio entre lo que se paga como impuesto, como tasa en contribución, con la retribución que tiene que dar el municipio. Y eso muchas veces no se siente realmente. Bueno, vos planerías, vos por ejemplo impondrías esto, de no cobrar estacionamiento los sábados. Exactamente. ¿Es el cambio que pretendés hacer en lo que es el estacionamiento? Como una medida de incentivo para el comercio de la ciudad de Posadas. Hay que rever mucho la cuestión del orden del tránsito en la ciudad de Posadas, sobre todo empezando por la conciencia, por la conciencia colectiva de los que conducen y también hay que hacer un trabajo de ajuste con las entradas de garaje. Tenemos muchísimas entradas de garaje que pasa por un derecho de reserva para que los vehículos ingresen y creo que los vecinos tendrían que establecer algún pago, no los vecinos sino que la municipalidad tendría que establecer algún tipo de derecho por el que el vecino tiene el estacionamiento para su garaje. Cobrarle al dueño de casa. Y eso viene con lo que recién estábamos hablando, con una contribución, con una retribución de un servicio de la municipalidad. Todos los vecinos que tienen estacionamiento, sobre todo en el centro de entrada de garaje, se quejan porque estacionan autos en su garaje. Hay muchos garajes que no están bien identificados y existe el problema del servicio de grúa o el servicio para solucionar el tema de la entrada de los garajes. Esto, para mí, lo que estamos trabajando es que estén censados cada una de las entradas de garaje y conforme a los metros que tengan de su entrada tengan un pago anual a cambio, obviamente, de un servicio efectivo de resguardo de la entrada de los garajes. Claro, que haya grúa disponible para retirar un auto si es que está en un lugar indebido, por ejemplo. Exactamente. Gracias. Gracias.